Por suponer lo responsable del delito de lavado de activos, capturan en Roatán a empresario argentino. Inspeccionan ocho contenedores en Empresa Nacional Portuaria por sospechas de traslado de droga o precursores para drogas. La madrugada de hoy salió del país el mexicano Gustavo Castro, testigo en el crimen de Berta Cáceres. Cinco helicópteros combaten el incendio fuera de control provocado en el Parque Nacional Janet Caguas, en Tela. En nuestras redes sociales está de acuerdo con la militarización de los colegios donde hay narcomenudeo y pandillas si o no porque participe. Este es su noticiero hoy mismo. ¡Gracias!